Hola, soy Carmen Martín y hoy vengo a hablaros de las canciones que necesitáis para ser cantantes de teatro musical, porque realmente sólo necesitáis siete, máximo diez, si quieres llevar alguna extra por si acaso, pero siete. Yo siempre recomiendo que tengamos un repertorio, una carpeta donde lleves todas tus partituras para cualquier casting y os voy a recomendar siete canciones que necesitas tener, porque te pueden pedir cualquiera de estos estilos en cualquier momento y tienes que saber hacerlo. También recomiendo que sean canciones que hayas trabajado con profesores, que las tengan muy interiorizadas, que en cualquier momento que te digan canta, sepas hacerlas. Esto es muy útil porque muchas veces vas a tener casting al día siguiente, como ves algo y dices vale vente mañana o justamente en la audición tú te preparas el material que te dicen o no te dicen material y llevas una de estas, pero te dicen oye mira sabes cantar esto y tú no te quedas en plan no, sino que sabes cómo... cómo solucionar todo ese problema. También os digo, lo hacen a propósito para saber cómo estás de preparado, cómo de resolutivo eres. Así que vamos a ver las canciones. Número uno, Golden Age. Me diréis, ¿qué es Golden Age? Bueno, pues Golden Age es cualquier canción escrita desde 1940 al 1960 aproximadamente. Normalmente están en Legit y tienen un estilo muy específico. Las necesitáis. Mucha gente dicen, oye mira son aburridas, ya hablaremos de este tipo de canto. Tengo algunos vídeos preparados para hablaros de este tipo de cantos, pero son cantos del Legit. A la gente le resulta aburrido porque son muy antiguas y a lo mejor no hablan de temas que ahora nos parezcan muy impactantes, aunque en esa época lo era. Pero es necesario. Es la base del teatro musical, es el nacimiento del teatro musical. Así que buscaros cualquier cosa de Roger and Hammerstein. Es fácil. Golden Age. Hay 1500 canciones en el Golden Age. Algunas son fantásticas, pero son necesarias. Y tienes que saber cómo interpretar ese tipo de personajes sin que quede cursi y sin que quede estereotipo. Por favor. Eso no. Nunca. No. Segundo estilo. Un estándar de jazz. Piensa en cualquier cosa que Francientra haya hecho famoso, o que las grandes leyendas del jazz hayan cantado, porque han cantado muchas canciones que son muy teatro musical, ya que el teatro musical le ha influido mucho el jazz, porque era la música que en ese momento se escuchaba. Estándar de jazz. Por favor. Jessie Muller, la chica que cantó She Is To Be Mine en los Tony, cuando Waitress estrenó. Esta chica contó que en una audición le pidieron un estándar de jazz y ella no tenía absolutamente nada. Entonces, tenía una canción de Golden Age que se la dio el pianista y dijo, por favor, súbele el tempo. Y ella lo cantó como si fuera la fichera y le dieron el papel. ¿Qué pasa? Que nosotros no somos esa señora. Entonces, mejor tener algo preparado, por si te lo piden. Es decir, toma, pa' ti, fácil. No hacer acrobacias vocales y musicales en ese momento, porque como personas normales nos va a salir mal. Lo que hay. Tercero. Sonheim. Me vais a decir. Llevas diciendo, desde que abriste el canal, que es muy difícil, que es meterte en camisa de once varas, sí. Pero si te llevas un buen Sonheim, bien preparado, llama mucho la atención. Y además muestras el conocimiento que tienes de música, la concentración que tienes, lo bueno que eres llevando los diferentes ritmos y las diferentes cosas que hace este hombre. Así que yo recomiendo mucho tener Sonheim, porque el problema es que te pidan uno y tú te lo tengas que preparar el día de antes o en ese mismo momento, eso no va a salir bien. Entonces, ten uno muy preparado que tú puedas decir, aquí está. Número 4. Una canción de rock musical. Piensa en Spring Awakening, Next to Normal, Rent, Rock of Ages, Jukebox... Bueno, pero piensa en todos estos musicales rock y prepárate una canción. Porque es lo que te van a pedir si audicionas para cosas como Rent, Spring Awakening, Jesucristo Superstar... Tienes que saber mostrar esa faceta de ti. Número 5. Una canción de teatro musical contemporáneo. Tampoco va a ser todo Golden Age. Contemporáneo me refiero a musicales que se hayan hecho en los últimos 20 años. Más o menos. Y piensa es The Last Five Years, Wicked... ¿Wicked puede entrar como rock? No, pero yo lo pondría más en contemporáneo. Aida... Aida... Todos estos musicales que se han hecho hace 20 años. Ten siempre una de esas. Normalmente es mucho Belt. Y... Sí. Ya. Bueno, me entendéis con lo que digo de contemporáneo. Número 6. Una canción de comedia un poco... Apebit. Apebit es como animada con cierto ritmo. Porque... A ver... Nos dejamos llevar por las baladas. Que a todo el mundo... A todo el mundo nos gusta un buen drama y un llorar y decir ¡Ay, qué buen actor soy! Porque lloro. No, no eres buen actor porque llores. Tienes que saber hacerlo todo. Pero... Necesitan ver esa parte de ti. Incluso si vas a audicionar por Fantine, que a la mujer no le pueden pasar más desgracia. Tienes que saber... Cómo hacer comedia. Por si acaso te lo pueden pedir. Así que sé... Ten siempre una canción... Apebit cómica. Estilo popular. Pero no te lleves popular. Porque lo hacen 1500 personas y no vas a destacar. Pero ese rollo. Y por último... Número 7. Disney. Tengo una canción Disney. Porque... Tiene... Tienen... Un estilo muy especial. Y gran parte de Broadway West End o teatro musical... Tienen musicales Disney. Y te van a pedir... Cosas Disney. Incluso para musicales que no son de... De esa marca. Te pueden pedir ese estilo. Así que ten siempre algo Disney. Eh... Bella la Bestia. Newsies. Por favor. Newsies. Fantasía de musical. Lo adoro. Rey León. Aida. Aida es Disney. También. Mencken. Cualquier cosa que sea Mencken. Bueno, Little Shop of Horror no. Pero... Todo lo que haya trabajado Mencken con... Con Disney. Vea por eso. Te puede lucir un montón. Y... Es necesario. Bueno, y hasta aquí todo. Estas son las siete canciones que... Yo recomiendo tener siempre en tu carpeta. Puedes añadir... Alguna más. Si tú te sientes que... Te salen bien. Y... Y que tienes esa confianza en ti para... Para... Llevarlas. Pero es mejor tener unas siete canciones... Muy bien. Muy bien preparadas. Que... 89 a la mitad. Aunque digas... Mira, me voy a tirar un año trabajando esta canción. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Y... Te pueden durar... Años. Años. Que siempre tengan las mismas partituras. No tienes que comprar más. También piensa en eso. Y esto es todo. Adiós. Muchos besitos. Y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.